Hola amigos de M&M, en esta ocasión nos encontramos con el señor Maltazar, él es un joven ajobarito mexicano y ahorita nos va a contar un poco más, yo no olvido, Iván, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos cómo, eres un artista 360, cuéntanos cómo ha sido este último año que has formado parte del México Opera Studio. Pues mira, sí, a ver, rapidísimo, yo soy un actor, soy cantante de ópera, este último año terminé en el México Opera Studio, que es un ópera estudio que está en Monterrey, que ahora es el más importante de México, fui la primera generación y a partir de que terminé pues ya empezaron como los proyectitos, ¿no? Pero en la ópera, el Opera Studio es como un paso antes al ser profesional, ¿sabes? Como si te graduaras, digámoslo así, ¿sabes? Ok, ok. Entonces, este, muy contento por ese, por ese lado. He hecho otros en Europa, que están súper padres también, llevo tres en Europa, este, y ya, ahora en México. Pues ahora sí quiero comenzar con el inicio, comenzaste tus estudios de actuación y canta a los 13 años, o sea, ya llevas trayectoria aquí en el medio. Después has realizado 30 obras de teatros y musicales y, justamente como comentaste, decidiste enfocarte en el canto lírico donde has formado, te has formado en el Centro de Perfeccionamiento Operístico, Enrique Patrón de Rueda, tomando clases con Enrique Patrón de Rueda, Marta Félix y Andrés Sierra. ¿Cómo ha sido para ti este, si bien no es tan conocido en México tener a un bajo barítono, ¿cómo te ha costado trabajo salir adelante, abrirte puertas? Porque ya sabemos que el reggaetón es lo que suena. Claro. No es algo común aquí en México, el bajo barítono. Claro. Mira, es que en la ópera, digámoslo, yo antes hacía muchos musicales, ¿no? Pero justo, como yo tengo una voz grave, todos los musicales están escritos como para tenores, ¿sabes? Y para las voces agudas, igual con las mujeres, ¿qué pasa? Que es igual con las sopranos. Pero en la ópera pasa, cuando yo lo conocí, que hay muchos protagonistas de óperas que son de mi tipo de voz, entonces a lo cual yo dije, ah, de aquí soy, ¿sabes? Sí. Y me gustó más como el recto que implica el cantar ópera, porque, o sea, realmente o lo cantas bien o mejor no se canta. Por eso es que me gusta, ¿sabes? Sí. Entonces, este, y también en México no hay, mi voz, digamos que es como extraña, ¿sabes? No hay muchos bajos barítonos. Hay más o barítono o bajos, pero el bajo barítono es una, es como si fuera algo exótico, ¿sabes? Entonces, cuando hay, cuando hay, agarran y dicen, ya, este, acá, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, este, pues así realmente fue como más, fue como más, este, más fácil para mí en la ópera, pero porque aprendí como a cantar bien, pero como tenía las bases de la actuación, ahí fue donde como que tuve, digamos, un poco más de ventaja. Oye, Esteban, antes de pasar a la parte de actuación, quisiera preguntarte, ¿cómo te diste cuenta que tenías esta voz privilegiada? Porque sabemos que uno puede cantar cualquier canción y tú piensas que eres Madonna o Cher o quien quieras, pero finalmente tener una voz privilegiada como la tuya, ¿cómo te diste cuenta o quién descubrió que tenías esta voz privilegiada? Pues, chécate, cuando estudié también a estudiar canto a los 13, pero era algo bien chistoso, porque yo vocalizaba así, y, ¿sabes? Pero a la hora de cantar, cantaba, a las 5 se cierra la barra de 33. Entonces, por eso dije, yo pensé que eso era normal, ¿no? A la hora de tomar tus clases de canto. Y este, y me fui al DF, ahí seguí estudiando comedia musical, empecé a hacer musicales, pero pues cantaba, y cuando me vine a Mazatlán, al taller de patrón de rueda, yo en realidad venía de vacaciones a Mazatlán, entonces escuché que aquí este, aquí hay muy buenos este, cantantes, y dije, bueno, a ver, voy a ver. Entonces, cuando yo llegué y los escuché cantar, estaban en un ensayo de coro, dije, no, no, es que pedo, o sea, aquí están, aquí están, o sea, aquí está como la crema y nata, ¿no? Y en realidad, sin saberlo, estaban los mejores cantantes de ópera en Mazatlán, que es donde estoy ahorita, justo, por ahí te cuento por qué, pero aquí estaban los mejores cantantes de ópera, y este, y yo dije, ay, pues yo como que puedo cantar, a ver, ¿me escuchan? Entonces ya fui con el director que se llamaba Enrique Patrón de rueda, y yo sin saberlo, haz de cuenta que caí como en el mejor maestro de canto que hay en México, ¿sabes? Porque él también es el mejor director de orquesta de México. Entonces, este, pues así fue, yo le dije, sí puedo cantar, y me dijo, sí, sí puedes cantar. Dije, bueno, no voy a quedar aquí seis meses, ¿no? Y trácatelas, pasaron nueve años, ¿sabes? Y esa fue como la historia de cómo entró, o sea, ni siquiera lo busqué ni nada. Yo estaba, yo estaba, de hecho, estudiando actuación en Casa Azul, en el BF, llevaba mi primer año, fue cuando me vine aquí de vacaciones, y palo, pues que se podía, que sí podía cantar, que sí, que acá, acá, y trácatelas, y así fue. Y para las personas que no conocen, nos dicen, ¿dónde ha estado Esteban en proyectos en televisión? Por ejemplo, ¿estuvo en Tres Milagros como Raúl, o estuvo como Carlos en una serie que se llama, en un cortometraje thriller que se llama Arthur? ¿Esto es correcto? Sí, esa fue una película que hice en Acapulco. La verdad es que buenísima, porque fue todo en plano secuencia. Entonces, este, una hora, literal, fue así, fue todo un reto, pero una hora, o sea, en una sola toma, ¿sabes? Está muy buena esa película. Se presentó en festivales y tal, y dime, dime. No, 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 perdón, continúe, y ahorita, ahorita te quiero hacer una pregunta en específico. Ah, sí, bueno, se presentó en festivales, giró, ahí, este, fue reconocido a un tiempo, y, este, y ahorita creo que está en YouTube, ahora lo pueden ver ahí. Justamente, no, terminen de ver la entrevista, y luego vamos a ver la película. Sí, está buena, eh, me gustó. Oye, y en tu trayectoria has realizado más de 30 obras de teatro, y en julio del 2019 hiciste tu debut en el Teatro Comunal de Bologna, en el papel de Halley, en la italiana Inalgeri de Rossini. O sea, ¿cómo has saltado de aquí a lugares que nunca te imaginas? ¿Cómo te ha recibido tu familia? ¿Cómo sientes esa emoción de que eres una de las voces privilegiadas de México? Porque, como te lo dije al inicio, en México no tenemos bajos barítonos como tú. Claro, pues mira, justo se dio, por lo mismo, yo me cansé de los musicales un poco, me encantan, pero no me gustaba que siempre ponen a famosos a cantar personajes que ni siquiera cantan, ¿sabes? Entonces, eso me molestó un poco porque era como, güey, o sea, ¿entonces para qué estudiaban tanto canto si van a poner a una persona que sale en la televisión, ¿no? Sí. Entonces, a ver, pues creces y entiendes que pues tienes que pagar una taquilla y que esa persona baja a la gente, ¿no? Obviamente. Pero por eso en la ópera me gustó porque o cantas o cantas, hacen una audición y realmente se queda el mejor de esa audición para cantar el papel, ¿sabes? Y cuando descubrí que una ópera la podía hacer en distintos teatros del mundo, dije, ay, me van a pagar por viajar gratis y por comer, de aquí soy, ¿sabes? Entonces, así fue como se dio. Cuando debuté en Boloña fue porque yo audicioné, de hecho, en Boloña y fui el primer mexicano en toda esa temporada y de hecho creo que soy el mexicano más joven en debutar en ese teatro, que es considerado como el top 10, ¿sabes? De los mejores teatros del mundo. Y todas las demás óperas que he hecho en España y en Italia han sido por audiciones. Hubo una bohème que hice en Gijón que la audición la hice en Nueva York. Entonces fui a Nueva York y me quedé y de ahí volé como a los tres meses a Gijón, en Asturias, en España. Y así fue, así ha sido. Qué privilegio. Puras audiciones. No, hombre, gracias a ti. Oye, Esteban, y justo en los comentarios que estás en Mazatlán, cuéntanos qué haces ahí, porque si bien yo sé, porque tengo perfectamente notado de cómo se va a desarrollar la entrevista, cuéntanos qué haces en Mazatlán y qué compromisos tienes para 2022. Pues mira, ahorita, justo mañana, estrenamos un concierto que espero sea el inicio de una gira que vamos a hacer por México y por España. Es un concierto, ahora sí que mío, 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 que armamos con mucha gente, con el productor ejecutivo que se llama Agustín León, con Federico Figueroa, que es el stage manager, digamos, como el director escénico. Teresa Rodríguez, que es la encargada musical, y Jerry Celada, que es el arreglista. Entonces, entre todos armamos este show, que es como si fuera un pop ópera, ¿sabes? Un tipo como el Divo, el Bolo y esas cosas, justo como para atraer a la gente y que diga, ah, ok, es un cantante de ópera, pero, ah, vale, yo conozco esa canción, ¿sabes? Y cantamos una de Luis Miguel, de Alejandro Fernández, de Manuel, ¿sabes? Entonces, mezclamos un poco lo pop con la ópera, unos boleros, tangos también. Y es mañana el concierto aquí en Mazatrán, en el Teatro Ángela Peralta. Entonces, tenemos como 14 músicos en escena, la escenografía, la multimedia, y a Teresa Rodríguez, que es la directora musical de este concierto. Es importante mencionar para las personas que vayan a asistir, que es uso obligatorio de cubrebocas y el certificado de vacunación, y empieza a las 8 p.m. para ver a Esteban y de verdad darse un buen taco de oído en esta ocasión, porque Esteban tiene una voz tan privilegiada que, lo que justamente le preguntaba a su manager, ¿dónde podemos encontrar, independientemente de todos los proyectos, música o dónde podemos saber tus nuevos proyectos? Ah, y también Ami está, obviamente, ¿verdad? En este show. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, ¿en dónde? En Instagram. En Instagram, ahí es donde estamos subiendo como toda la música, los videos, la información y tal. Y sí, ahí, porque a partir de este concierto, que vamos a tener material, pues ya vamos a empezar a difundir ahora sí más en Facebook y en YouTube, ¿sabes? Ok. Entonces, pues sí, todo. Yo puedo encontrar como Esteban-Bajo-Baltazar y una R al final. Exacto. Voy a salir primero porque no hay muchos Esteban-Baltazar. Sí, 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 además. ¿Quisieras agregar algo más, Esteban? Porque ahorita te quiero hacer una pregunta final antes de terminar esta entrevista. No, no, nada más si están aquí por Mazatlán, pues que se vengan, los esperamos. La verdad es que está quedando súper padre. Y nada, gracias a ti por el espacio. Ahora sí, me gustaría cerrar esta entrevista preguntándote, ¿qué le dirías a esas personas que aún no creen que su voz se puede escuchar en grandes óperas o en grandes recintos musicales como los que has estado? Bueno, mira, yo siempre digo lo mismo, que los sueños se cumplen y desgraciadamente uno se tiene que abrir camino, ¿no? Y porque nunca te van a llegar a ti, a tu casa y, oye, tú cantás, ah, vente, te invito a este concierto, ¿sabes? O sea, uno mismo tiene que estar ahí, 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 ahí y tocando puertas y tocando puertas y hacerse uno sus propios proyectos y empezar a moverlos y a girar y esto y lo otro, ¿sabes? Sí, pero como en resumen es como, los sueños se hacen realidad, o sea, en realidad solo hay que trabajar, 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 trabajar y no quitar como ese, el foco, ¿sabes? Sí. De tu sueño y en lo que sea, o sea, si quieres ser doctor, pues estudia para ser el mejor doctor, ¿no? Y si quieres ser cantante, estudia para ser el mejor cantante y si quieres ser comunicólogo, estudia para ser el mejor comunicólogo y solo es estudiar, en realidad, pero como en todo, ¿no? Así es, creo que esto es muy importante para las personas que todavía no saben qué carrera abordar, pero mil gracias, Esteban, por la oportunidad de tener esta entrevista contigo y ahorita mismo me dan ganas de tomar el próximo vuelo e irme contigo a Mazatlán para visitarte y de verdad, mil, mil gracias y esperamos tenerte nuevamente muy pronto aquí en AMEN. No, hombre, ojalá, ojalá que sí, mira, te mando un abrazote, ¿eh? Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.